Saludos amigos de la República Escarlata, yo soy Priscila Tejeda y en el día de hoy conoceremos más acerca de la historia de los Leones del Escogido. Nos remontamos a la década de 1960, donde grandes futuras promesas del béisbol dominicano vistieron la camiseta de los Leones del Escogido. ¿Quieres conocer más acerca de ellas? Veamos. Los años 60 fueron la continuidad de éxitos para los Leones. En la temporada 60-61 logramos el cuarto título en una campaña que se caracterizó por contar solo con jugadores nativos. Nuevamente destacaron los hermanos Felipe, Mateo y Jesús Salou, Juan Marichal y Danilo Rivas, así como también Fabio Piaggio, Federico Velázquez, Ricardo Josef y Garabato Saki. Al término de la década en la temporada 68-69 llega a un campeonato más. Definitivamente esta fue una etapa que marcó mucho la personalidad del equipo y el surgir de importantes leyendas. Definitivamente la década de 1960 fue una de gratos recuerdos para los Leones del Escogido y su fanaticada. En esta época los Leones se convirtieron en el equipo más ganador de serie regular con 203 victorias y tres campeonatos. Esto fue todo por hoy. Yo soy Priscila Tejeda y te invito a que continúes con más de la República Escarlata.